El Comité de CIDEA realizó una jornada de sensibilización con el fin de que las personas tomaran conciencia de las fuentes hídricas, en especial la del río Fonce. La Administración Municipal está realizando varias actividades de concientización ambiental para proteger y conservar el río Fonce. Esta fuente hídrica es uno de los eslabones económicos más importantes de San Gil. El afluente se ha visto afectado por la contaminación de varios municipios y empresas que descargan sus desechos en él. De la Secretaría de Desarrollo Económico estamos realizando una actividad del día de hoy que consiste en concientizar a todas las personas del municipio de San Gil con el fin de conservar y proteger el río Fonce. Son actividades adelantadas en pro de descontaminar el río, en pro de hacer un mejoramiento continuo porque sabemos que el río Fonce es una de las afluentes con mayor carga contaminante. Entonces estamos invitando a todos los ciudadanos del municipio de San Gil para que nos acompañen y hagan parte de esta actividad tan importante que es para el municipio. El propósito fundamental es que la comunidad se apropie la problemática y contribuya a su solución. Básicamente lo más importante es que las personas primero que todo se concienticen. Entonces sabemos que la carga contaminante que tiene el río es bastante fuerte. Entonces estamos invitándolos para que hagan una separación en la fuente de forma adecuada que es lo que más contamina el río y que los vertimientos o aquellas empresas que están generando vertimientos realicen las acciones necesarias para evitar tanta carga contaminante al río. Esas son las dos actividades más importantes y que más contaminan el río. Entonces esa es la invitación. Y que empiecen a utilizar los diferentes afluentes. Recuerden que lo que no usamos nosotros se acaba. Entonces esa es la invitación, que todas las campañas que se realizan no solamente nosotros sino el resto de entidades en este caso puedan aprovecharse de una forma positiva y sacarle todo el provecho. Esto es para los ciudadanos del municipio. Se destacan además las distintas jornadas de limpieza que se han desarrollado alrededor del río Fonce. Se han realizado no solamente jornadas de limpieza, también se han realizado jornadas en este caso de reforestación y siembra de árboles a las orillas del río Fonce y también a las quebradas que vienen a verter a este río también. Con gran éxito se llevó a cabo la primera reunión de empalme con la administración saliente de una gerencia social del alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez con la administración entrante del arquitecto Hermes Ortiz. Veamos cómo se llevó a cabo esta actividad. Se realizó la primera reunión entre la alcaldía saliente de Ariel Fernando Rojas Rodríguez y el equipo del alcalde electo Hermes Ortiz Rodríguez. El encuentro tuvo como propósito coordinar el empalme concerniente al traspaso del poder de la gestión municipal. Se estima que para el 4 de diciembre será la entrega del informe final de gestión por parte de la administración una gerencia social. Conocimos el grupo que va a venir a hacer empalme con la administración del doctor Ariel Fernando Rojas, un equipo interdisciplinario designado por el arquitecto Hermes Ortiz, alcalde electo. Hoy conocimos los líderes de cada proceso, los que van a estar también reunidos con los líderes designados para la administración en cada secretaría y ya se coordinó un cronograma de inicio de actividades. El pasado martes se reunió cada líder de proceso en las dependencias de la alcaldía municipal para conformar cronogramas individuales de acuerdo a la demanda de tiempo que requiere cada secretaría que conforma la administración. Nosotros hicimos un cronograma general y ya después cada secretaría hace sus cronogramas individuales dependiendo de los temas que tiene cada una pendientes por entregar. Entonces, dependiendo de las funciones, dependiendo de los procesos, cada secretaría tendrá un tiempo determinado para salir adelante con el proceso. Este proceso de empalme se ha venido desarrollando durante los últimos meses internamente en la administración del alcalde Ariel Fernando Rojas Rodríguez, siguiendo los lineamientos y formatos específicos designados por el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Función Pública. Estamos adelantando todos los formatos, cada secretaría ha venido trabajando los últimos tres meses en el desarrollo y en el diligenciamiento de estos formatos y con el comité de empalme internamente hemos estado trabajando en torno a esta información. Por eso es que tenemos que el empalme, pues va a ser un empalme muy cordial, va a ser un empalme, esperamos que sea sin inconvenientes, sin dilaciones, que sea algo práctico. Se adelantó la última reunión de red social de apoyo de San Gil en la que se presentaron los resultados de los objetivos propuestos para la protección de los niños y de los adultos mayores. Con el fin de adelantar planes de acción frente a temas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, salud mental, sexual y reproductiva, la red de apoyo social del municipio se reunió nuevamente para dialogar sobre la creación de actividades para ejecutar con la ciudadanía. Una reunión que se hace bimensualmente para la red de apoyo social del municipio y va dirigida a todas las instituciones que hacen parte de ella, como colegios, instituciones de salud. Las reuniones se dan bimensualmente y la idea en ellas desde el inicio del año es hacer o proyectar unas actividades que se ejecutan durante el año para que impacte a toda la comunidad y de esta manera se cumpla con las políticas públicas sobre el tema. Algunas de las empresas que hacen parte de esta red de apoyo son las EPS, IPS, Inder San Gil, Administración Municipal e Instituto de Cultura y Turismo, que buscan promover el aprovechamiento del tiempo libre con planes y actividades sanas. Todas las demás instituciones que están enmarcadas hacia la contribución de programas o actividades que se realicen para la prevención de consumo de spa, planes de salud sexual y reproductivos y de salud mental. Estos espacios permiten socializar políticas públicas nacionales entre las instituciones que integran la red de apoyo y así fortalecer los planes que se crean para desarrollar con la comunidad sanjileña. Todas las instituciones del municipio deben aportar y apoyar para el cumplimiento de las políticas públicas en las temáticas antes mencionadas, como lo son el consumo de spa y también desde la interinstitucionalidad. ¿Qué se está haciendo para mitigar, por ejemplo, ese tema de consumo, de derechos sexuales y reproductivos o de salud sexual y de salud mental que nos concierne a toda la comunidad sanjileña?